www.achiras.net.es, el portal de Girón. Tenemos planificado el día de hoy viajar al cantón Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, gracias a la invitación que ha hecho el gran municipal de ese cantón. Vamos con las tres categorías, la categoría sub-12, sub-14 y sub-15, 16 más o menos. Las gestiones han hecho directamente entre Achiras de Nueva York, creo que un amigo, Pablo Espinosa, él es de allá de Gualaquiza y también es parte del Comité de Achiras de Corazón de Nueva York, apoyando al cantón Girón. A los padres de familia no les cuesta un solo centavo, ni a los niños tampoco. De allá está todo financiado, transporte, hospedaje, alimentación, 34 niños van. Vamos 11 padres de familia, de los cuales ya se previno eso con anticipación. Creo que ya hemos estado saliendo y hemos salido de la ciudad de Cuenca en dos ocasiones. Últimamente salimos hace 15 días a la Paráfrica Sinincay de la ciudad de Cuenca. Allá nos ganaron. El sábado pasado aquí devolvieron ellos la visita y aquí también les ganamos a todos los equipos, excepto con mujeres. Llamando especial a toda la gente que nos siga apoyando. Que el bienestar es para los niños y para el cantón Girón en especial. Estamos también coordinando acciones conjuntas con todos los entes deportivos que hay aquí a nivel provincial. Y ojalá para el próximo año, con el nuevo año escolar, digamos, podamos coordinar ya con instituciones a nivel provincial y nacional. Estamos ahora con 120 niños, que está el profesor sobrecargado de niños. Se ha dividido en categorías, en horarios, inclusive un poquito de malestar con los papás, todo eso. Pero espero que eso sea muy comprensible. Ojalá la próxima semana, pero no más tarde de ocho días más, tengamos un nuevo profesor para que nos ayude con el resto de niños. Sí, realmente al tiempo que él está acá, pues ha avanzado bastante. Porque en realidad antes no había estos tipos de escuelas. Entonces los jóvenes solo salían a hacer deportes por hobby, más que nada, pero no con ninguna esperanza de tener alguna profesión. De los entrenamientos bien, sí, sí aprendemos y ahora vamos allá a jugar y a demostrar lo que sabemos. Me siento bien estar aquí porque salimos a varias partes a jugar y podemos demostrar más el deporte que hay en Girón. A ir todo positivo, a ganar y a demostrar que en Girón sí hay deportistas buenos.